Música Nuestra función es ayudar y rescatar animales, sobre todo animales de compañía, perros y gatos, en general por nuestras posibilidades. Podemos más perros porque tenemos perros en casa, pero aparte nosotras dos somos amigas y colaboramos en esto. Hay mucha gente que colabora y que también está muy pega a nosotras. Ella se encarga de alimentar, de cuidar, hasta que encuentran adopción, cachorros. Y yo por mis posibilidades siempre me encargo de animales más vulnerables, mayores, con problemas, con enfermedades. Una persona que nunca ha tenido perro, puede querer un animal y puede sentir empatía con un animal. Pero de verdad para hacer esto es que has nacido así. Tú has nacido con ese sentimiento hacia los animales y por lo que sea, esa mirada de ese animal te transmite algo que te da la posibilidad de ayudarlo y quieres perder tu tiempo. Incluso no tu tiempo, es tu vida, en hacerlo. Y se sufre mucho, pero a nivel personal es muy gratificante. Cuando rescatamos a un perro en concreto es que ese mismo perro encuentre una familia y tenga una vida feliz. Estos animales sienten porque a estos animales se les transmite tu estado de ánimo. Estos animales cuando tienen dolor lloran, cuando están contentos, mueven y rabo y tienen actitud de estar felices. Que la gente se conciencia de eso, que la gente sepa que hay mucho animal sufriendo gratuitamente, que castren, que estelericen, que los vacunen, que los mimen, que los cuiden como se merecen y que sepan que es un animal de compañía, pero que tiene unos cuidados y que se lo merecen. Somos particulares que nos dejamos nuestro tiempo, nuestro dinero y todo. Hay asociaciones en realidad de toda España, pero siempre contamos con las de Granada. Las asociaciones de Granada en realidad se dejan todas la piel en ellos, actúan todas de maravilla, pero con conciencia ni más tenemos más tratos porque tiene más casas de acogida, también tiene mucha facilidad para los cachorros, le salen muchos adoptantes de cachorros. ¿Los requisitos para adoptar a un perro? Pues lleva un contrato de adopción. Ese contrato primero consta de un cuestionario en el que te hacen muchas preguntas y en el que te hacen entender que este animal va a ser para toda la vida, que este animal no vale para estar atado en una puerta, pasando frío, que si alguna vez, porque a todo el mundo le puede pasar una circunstancia de una enfermedad, de lo que sea, y te tienes que deshacer, que no lo pongas en la calle ni en la perrera, que la asociación que te lo ha dado en adopción te vuelva a poner en contacto con ellos y se le vuelva a dar otra oportunidad.